La Secretaría de Educación a través de la Subsecretaría de Asuntos Técnicos Pedagógicos, Dirección General de Desarrollo Profesional, Centro Regional de Formación Permanente, Centro Sur Oriente y la Dirección Departamental de Educación de Choluteca les da la cordial bienvenida a este espacio de aprendizaje del área de Ciencias Sociales para los educandos del octavo grado de Educación Básica, el tema a desarrollar, países desarrollados y subdesarrollados. Hoy es lunes 12 de octubre del año 2020. Les saludo el profesor Leonel Mayorga. Soy profesor en el Instituto Fermín Mayorga en el municipio del Corpus, Departamento de Choluteca. Espero estén muy bien tomando en cuenta las medidas de limpieza e higiene y bioseguridad. Países desarrollados y subdesarrollados. Para iniciar con el desarrollo de la temática, es fundamental realizar alguna exploración de lo que ya conocemos. Daremos respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Por qué Honduras es un país en vías al desarrollo? Con la llegada de los españoles a América, se debilitaron las riquezas con las cuales contaba nuestro territorio nacional, apoderándose de todas ellas, sometiendo a los grupos indígenas al dominio español. Es así como se da la conquista. Al formar colonias, nuestros indios quedaron al sometimiento español por 300 años, lo que significa que todas las riquezas fueron explotadas y saqueadas por los españoles. Les invito que visualicen la siguiente imagen, donde podemos observar las tres carabelas. El 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón dejaba el puerto de Palos y se conducía camino al descubrimiento de una nueva ruta con las indias, viajando en las tres carabelas, la niña, la pinta y la Santa María. La pinta pesaba 60 toneladas y llevaba 24 hombres a bordo. Era la más rápida de todas. La niña llegó a América transportando a una tripulación de 26 hombres. La Santa María era la más grande y la nave más lenta de las tres. A bordo de ella viajaban 39 hombres, uno de los cuales era el admirante Cristóbal Colón. ¿Qué es el Día de la Raza? Se denomina Día de la Raza al descubrimiento de América. Es este un acontecimiento histórico que comenzó el 12 de octubre de 1492 con la llegada a América de una expedición capitaneada por Cristóbal Colón por mandato de los reyes Isabel y Fernando de Castilla, la cual había partido del puerto de Palos, dos meses y nueve días antes, y que tras cruzar el océano Atlántico, llegó a una isla del continente americano a lo que creía que era la India. Descubrimiento de América Colón salió del puerto de Palos de Mogher el 3 de agosto de 1492 con tres barcos y una tripulación de 90 hombres. Alcanzó las islas Canarias y desde ahí se dirigió hacia el oeste. El 12 de octubre alcanzó por fin tierra firme en Guanajani una isla del archipiélago de las Bahamas que él llamó San Salvador. Es por ello que hoy, 12 de octubre, nosotros conmemoramos el Día de la Raza, como ser el descubrimiento de América o la unión de dos nuevos mundos. Para retroalimentar, les invito que visualicen las imágenes en conmemoración al Día de la Raza, y así poder dar respuesta a nuestra siguiente interrogante. ¿Cómo celebraron en sus centros educativos el Día de la Raza? Les invito que una vez finalizada la clase, realicen una búsqueda de imágenes en periódicos y revistas ilustrativas en relación al Día de la Raza. Elaboran un álbum en su cuaderno de acuerdo a las imágenes recortadas. Para consolidar sus conocimientos, es importante que comparta con sus familiares lo aprendido en este día, reflexionando sobre la importancia del Día de la Raza. Recortar, hacer uso ordenado del portafolio de evidencias, y continuar con las medidas de seguridad según las instrucciones de SINAGER. Que tengan todos un buen día.